Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y hace algunos días me encontré en internet una publicación que es mejor una publicidad de estas que te encuentras en Facebook o en YouTube cuando estás revisando o viendo cualquier video. Me encontré una publicidad que tiene que ver con inversiones y con trading. La verdad es que me llamó muchísimo la atención por la gran cantidad de mentiras y la gran cantidad de verdades que aquí se dicen en todo lo que tiene que ver con el mundo de las inversiones. Vamos a verlo y lo vamos a comentar a medida que va avanzando el video y por favor prestar muchísima atención porque creo que esto nos interesa a todos y especialmente para aquellos que buscamos la libertad financiera y para aquellos que tenemos un cierto interés por los mercados financieros como un vehículo económico para lograr nuestras metas a través de buscar un rendimiento usando nuestro dinero. Vamos a observarlo y analizarlo. Comenzamos. Ya sabes que mi actividad principal es el trading intradía. Es decir, yo me saco un sueldo haciendo trading una horita al día y con eso vivo estupendamente. Lo que esta persona acaba de decir solamente puede ser producto de dos cosas. Uno sabe lo que dice o de manera muy consciente está mintiendo y está mintiendo sencillamente usando la mentira, usando el engaño como método para atrapar gente o para llevar gente hacia lo que ella quiere vender a través de su propuesta del servicio que está ofreciendo. Vivo estupendamente haciendo trading una horita al día. Cualquier persona que lleve años en este negocio y que además de llevar años, porque hay gente que lleva 40 años ganándose el salario mínimo, pues eso no es ningún resultado interesante. Cualquier persona que lleve años en este negocio y que además lo haya sabido hacer, haya logrado construir capital, que es el objetivo principal, sabe que esto es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque pongámosle lógica a la vida. Nada que sea bueno en la vida, nada que sea productivo, nada que nos lleve hasta un siguiente nivel, nada que nos permita avanzar, nada que sea bueno en la vida. En este caso, desde el punto de vista económico, ni es rápido, ni es fácil y tampoco son cosas que no requieran esfuerzo. Las cosas que son buenas, ni son rápidas, ni fáciles y requieren un esfuerzo. Por lo tanto, es una falacia cuando tú dices, me gano un sueldo mensual operando una horita al día haciendo trading. Les desarrollo el concepto. Cuando nosotros hacemos trading, pero también cuando invertimos, en esencia lo que estamos haciendo es ir a los mercados financieros intentando obtener rendimientos sobre nuestro dinero, que no es otra cosa que intentar comprar a 100 y vender a 120 o a 150 o a 200. Eso es en esencia lo que uno quiere y uno podría intentar hacerlo en diferentes marcos temporales. Un marco intradía, que sería lo que se denomina el day trading, o utilizando el swing trading, que son periodos de semanas e incluso meses, o utilizando operaciones de más largo plazo, que dependiendo de si utilizamos apalancamiento con derivados financieros, o utilizamos nuestro propio dinero, podríamos definir como inversión. El hecho es que para tener éxito verdadero en las inversiones, pero también en el trading, no hace falta solamente que aprendamos un método, o que aprendamos la técnica, o que entendamos qué tipo de variables debemos saber interpretar para entender qué es una oportunidad y qué no es una oportunidad desde el punto de vista técnico, gráfico o fundamental. Más allá de esto, lo más importante para tener éxito en las inversiones, éxito en el trading, pero también éxito en los negocios, es la mentalidad empresarial. ¿Por qué la mentalidad empresarial es tan importante? Porque al final de cuentas, cuando tú desarrollas mentalidad empresarial, en el fondo lo que necesitas para lograrlo es forjar el carácter. En el fondo, lo que necesitas para lograrlo es poner algunos rasgos que son relevantes de tu personalidad, para que estos no jueguen en tu contra al momento de tomar decisiones. Una de las cuestiones que uno aprende por las buenas o por las malas en el trading y en las inversiones es que el 95% de tus probabilidades para tener éxito en bolsa dependen del control emocional. El otro 10% o el otro 5% o el otro 15% depende del conocimiento, depende del intelecto, depende de la técnica. El control emocional es la variable más importante. Y es, entendiendo esto, que uno se da cuenta que la mentalidad empresarial es lo que cuenta, porque la mentalidad empresarial es lo que te pula el carácter y es lo que te permite ser fuerte para lograr sacar el mayor provecho de las circunstancias que se presentan en bolsa y para no tomar decisiones del estilo emocional o decisiones apresuradas o decisiones en caliente o decisiones que sean tomadas basándonos en estados emocionales inapropiados. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo tener éxito en bolsa necesito tener mentalidad empresarial y al mismo tiempo, por antonomasia, lo que no me funciona es tener mentalidad de empleado. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que la bolsa es un sitio para construir riqueza, entonces necesito valores, mentalidad empresarial y valores de liderazgo que me permitan llegar verdaderamente a construir esa riqueza. Y este tipo de pensamiento es un pensamiento de largo plazo. En cambio, cuando tú tienes mentalidad de empleado, en ese tipo de situaciones tú lo que haces es ir a la bolsa para cobrar un sueldo. Pero resulta que los mercados financieros no son un empleo, son un negocio. Los negocios se utilizan como trampolín para construir riqueza. Los empleos se utilizan como un mecanismo para ganar un salario. Son dos conceptos diferentes. Y como son dos conceptos diferentes, generan dos resultados diferentes. Y como los resultados son diferentes, el tipo de pensamiento que necesitas para el éxito, el tipo de pensamiento que necesitas para tener éxito como empleado o para tener éxito como emprendedor o como inversionista, ese pensamiento es diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que es totalmente equivocado. Si yo me voy a hacer un negocio que es para construir riqueza pensando en el salario, porque no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque cuando tú vas buscando un salario, en el fondo, tú empiezas a hacer cosas para ganar el salario. Es decir, las haces teniendo como driver principal para la toma de decisiones la presión financiera. Tengo que cobrar un salario, tengo que pagar el alquiler, tengo que hacer la compra, tengo que pagar el colegio de los hijos, tengo que pagar la tarjeta de crédito. ¿Quieres cobrar un salario? Entonces tienes presión financiera y esa presión financiera te lleva a tomar decisiones. Y estas decisiones no se basan en hechos reales o en hechos objetivos, basándose en los datos, basándose en el análisis, sino basándose en la necesidad. Entonces lo que hace esta señora es aplicar o es intentar influir en la ignorancia que poseen la mayoría de las personas. Sobre todo cuando comienzan, es llamando la atención sobre esos aspectos que tienen que ver con la ignorancia y decirles, porque como cuando tú eres ignorante sobre algo y además cuando tú actúas por necesidad o cuando tú estás buscando la riqueza fácil o buscas los atajos, entonces estás buscando a cualquier persona que te diga, mira, lo que antes te demorabas en ganar trabajando 30 días al mes o 20 días al mes para ganarte el salario, ese mismo salario te lo vas a ganar trabajando una hora al día haciendo trading y yo te lo voy a explicar. Es increíble, es una falacia, es una mentira y cualquier persona que te diga esto te quiere robar, te quiere timar, te quiere estafar porque nada que sea bueno funciona de esta forma y sencillamente le tenemos que aplicar la lógica. Continuamos. Pero como te puedes imaginar no es la única actividad inversora que tengo, tengo que hacer algo con mis ahorros porque hoy por hoy dejarlos parados en un banco es casi un suicidio, no te dan nada de nada y mi dinero perdería valor con el paso del tiempo. Entonces ella aquí apela a cosas que yo creo que la mayoría de nosotros sabemos, sencillamente necesitamos la disciplina del ahorro, necesitamos no gastarnos todo lo que ganamos, esta es la semilla para la construcción de capital pero nada haríamos si dejamos este ahorro en una cuenta corriente o en una cuenta bancaria porque sencillamente nos convertiríamos nosotros en el negocio del banco, el banco nos remuneraría con una tasa de interés muy cercana a cero por nuestro dinero pero por su parte el banco, la tesorería del banco, su departamento de inversiones, su departamento de cartera tomaría este dinero para hacer negocios, invertiría en el ofrecimiento de nuevos créditos o invertiría en la construcción de cartera de inversiones de posición propia para el banco. Si nosotros sencillamente ahorramos para dejar cero al banco pues no estaremos haciendo nada y le estaremos dando nuestro dinero para que sea el banco quien haga dinero con nuestro dinero y eso no es negocio. Ella está apelando a algo que creo que la mayoría de los que tenemos educación financiera o ya tenemos algo avanzado, ya lo entendemos, apela a algo que tiene lógica para llevarnos hacia donde ella quiere. Continuamos. Antes de continuar con este bochornoso caso de engaño, si tú quieres encontrar de verdad información valiosa, conocimiento, datos, hechos que tengan que ver con las inversiones y con el trading, mi sugerencia es que nos sigas a través de nuestra cuenta de Instagram es mi punto de vista y tal vez suene mal que yo lo diga, pero creo que es la mejor, la mejor cuenta de Instagram de habla hispana que tiene que ver con temas de trading y con temas de inversiones. Si vas a invertir aprendiendo en Instagram, entenderás de lo que te estoy hablando por la cantidad de valor que ya entregamos, por la información que compartimos, es información valiosa, gratuita, son datos, son hechos, te permiten construir criterio. Síguenos allí, arroba invertir aprendiendo. Eso no va conmigo, ya lo sabes, seguro si me sigues en mis redes. Para responder a todos los que me preguntáis cómo gestiono yo mis ahorros y mi dinero, he preparado un pequeño curso gratuito en el que quiero descubrir las claves de una de las principales... Pongan atención a lo siguiente, si ustedes observan bien cómo está grabando, ella no está diciendo lo que piensa, ella está leyendo un guión, un guión marquetiniano, para apelar a alguna cuestión que tiene lógica, que es lo que comentamos anteriormente, pero también para apelar a las emociones. Hombre, hay muchas personas desempleadas, hay muchas personas desesperadas, hay muchas personas que se quieren aferrar a un clavo ardiendo, algo que les dé una luz, y lo quieren ya, y lo quieren fácil, y lo quieren sin estudiar, y lo quieren sin trabajar, y lo quieren sin esforzarse. La mayoría de la gente busca eso. Pero eso que busca la gente, lo busca por ignorancia, porque cuando tú estudias, cuando te entrenas, cuando realmente estás con gente que sabe, tú entiendes que tendrás que comer damier, y yo creo que la mayoría de ustedes entienden que es damier, si volteamos las palabras, la mayoría de nosotros tendrá que comer damier antes de lograr algún resultado. ¿Por qué? Porque es el proceso, el aprendizaje, el ensayo y el error lo que te llevará al resultado. Entonces ella, pero ella esto no lo entiende, ella lo que está leyendo es un guión, ella no está expresando lo que sabe, está leyendo un guión. Fíjate bien cómo habla. Inversiones que llevo a cabo con mi dinero. La inversión en acciones. A medio y a largo plazo. No lo hago yo, sino que es el destino preferido de la riqueza de las grandes fortunas. Por algo será, ¿no crees? Así que si quieres saber cómo yo misma le dedico menos de una hora... Una hora al mes. En las bolsas, encontrando las mejores oportunidades de inversión en acciones, apúntate a esto. Ella acaba de decir, menos de una hora al mes para encontrar las mejores oportunidades. Miren, yo, por ejemplo, cuando yo encuentro algo interesante, una acción que está haciendo algo desde el punto de vista técnico o gráfico, en términos de precio, está haciendo algo interesante sobre compras, sobre ventas, está haciendo golpeada o está muy sobrevalorada desde mi punto de vista. Yo me pongo a analizar los fundamentales de la compañía y cuáles son los drivers o los disparadores que están provocando ese movimiento, ya sea alcista o bajista exagerado. Yo no me demoro analizando una acción, una hora. No me demoro. No me lo demoro. ¿Por qué? Porque esto tengo que mirar variables, tengo que mirar números, tengo que mirar los datos fundamentales, tengo que mirar todas aquellas variables que son críticas para no dejarme nada fuera del análisis. Cuando yo tomo una decisión de inversión, estoy asumiendo riesgos. Y cuando voy a asumir riesgos, asumo riesgos calculados. Esto lo que quiere decir no es que yo lo tenga que saber todo, pero que por lo menos las partes más importantes no van a ser para mí un punto ciego. Invertir sin saber de manera efectiva, de manera profunda lo que está ocurriendo, lo que está provocando el movimiento, eso sí que es un riesgo. Por lo tanto, el mayor riesgo es la ignorancia. El mayor riesgo es invertir sin saber. Y yo no me demoro para analizar una acción. ¿Me demoro una hora? No me demoro una hora. Ahora, ¿cuántas acciones hay en los mercados? Hay miles de acciones. Entonces, para decir la tontería, la barrabasada, la brutalidad, la salvajada, que esta persona acaba de decir es que tiene un morro. O sea, es que es de un nivel de descaro. Es tan mediocre lo que acaba de decir que yo me quedo estupefacto. Vamos a continuar y ya para terminar. Este curso gratuito. Y no te pierdas nada de lo que yo tengo que contarte. Bueno, ahí ya termina esta publicidad desastrosa y asquerosa y putrefacta que acabamos de escuchar. Yo solamente decir lo siguiente. Miren, yo también vendo seminarios de inversión y seminarios de trading. Pero yo nunca he dicho este tipo de cosas. De hecho, por ejemplo, si tú me haces caso a lo que a continuación te voy a decir, no tienes que comprar ningún seminario de los nuestros. No tienes que comprar nada. Solamente haz caso a lo que te voy a decir a continuación. Lo que cualquiera de nosotros debería hacer y debería esforzarse por hacer es aprender a identificar activos de calidad fundamental. Porque a la larga estos activos de calidad fundamental tienden a ser recompensados por el mercado. ¿Qué es calidad fundamental? Cuando una empresa, una acción, es sencillamente una representación de una participación accionaria de un negocio total. Entonces nosotros somos accionistas, somos los dueños de una parte de un negocio que factura y que atiende un segmento del mercado. Entonces los negocios de calidad fundamental son aquellos, por ejemplo, que se han adueñado de una parcela de la mente del consumidor. Pensemos, por ejemplo, en las grandes marcas, las marcas que todos conocemos y de las que nos gusta comprar y las que preferimos. También son compañías que gozan o tienen ventajas competitivas. Estas ventajas competitivas se les conocen como MOATS y estas ventajas que cuando son ventajas duraderas a largo plazo, estas ventajas funcionan como si fuera un castillo y este castillo tiene un foso a su alrededor. Y este foso, estas ventajas, este castillo actúan como coraza frente a la competencia. Entonces cuando una compañía tiene ventajas competitivas, uno lo que entiende es que a largo plazo es muy probable, no 100%, pero es muy probable que esta empresa lo haga bien. Y entonces como se han adueñado de una parcela de la mente del consumidor, como poseen ventajas competitivas, como tienen reconocimiento de marca, es probable que desde el punto de vista financiero este negocio lo esté haciendo bien. Y de hecho algunas de sus características es que son grandes generadores de flujo, de efectivo. Otra característica es que tienen un bajo nivel de endeudamiento, tanto a corto como a largo plazo. Pero también una de las grandes características es que tienen elevados márgenes de beneficio. Un elevado margen de beneficio operativo, de beneficio neto, etc. Entonces cuando tú calculas los ratios, tienen un desempeño financiero y operacional fantástico. Entonces cuando tú tienes esa radiografía fundamental, que yo he simplificado un montón, lo que intentamos es intentar calcular lo que se denomina un fair value o el valor intrínseco. Intentamos calcular cuál es el valor justo para ese negocio y ese valor justo que supongamos que el cálculo nos da 100 dólares por acción, lo comparamos con el precio de cotización de esas acciones en el mercado. Entonces, por ejemplo, si el precio de cotización es 200 y el fair value que hemos calculado nos da 100, pues será fácil llegar a la conclusión de que no es un buen momento para comprar. Recuerden que ser un buen negocio no quiere decir necesariamente que sea una buena inversión y esto depende del precio de compra. Precio es lo que pagamos, valor es lo que recibimos. Ya sabemos que este negocio es fuerte fundamentalmente. El negocio del ejemplo, ventajas competitivas, MOATs, se ha posicionado muy bien en la mente del consumidor, etc. Ya sabemos que fundamentalmente está bien, pero ahora estamos llegando a la conclusión de que, desde el punto de vista del precio, no es una buena inversión. No es suficiente con ser un buen negocio para que sea una buena inversión. El precio tiene que ser adecuado. Tenemos que aprender a comprar negocios maravillosos a precios justos. A partir de allí, yo lo que es mi humilde opinión, lo que tengo que hacer es aprender a interpretar cuáles son aquellas situaciones en el mercado que, desde el punto de vista gráfico y técnico, me pueden sugerir que este negocio, que es bueno fundamentalmente, está cotizando con descuento. Yo ya sé que el valor intrínseco es 100. ¿Qué tal que en algún momento el mercado, en medio de su locura, lo ponga a cotizar a 50? Entonces estará cotizando por debajo de su valor intrínseco y probablemente allí hay una oportunidad. Observen cuál es el tipo de construcción mental que nosotros tenemos que desarrollar para llegar a ciertas conclusiones y de esta manera aumentar la calidad de nuestras decisiones. Esto tiene muchísimos más detalles. Pero si tú te enfocas en esto que te acabo de decir, serás exitosísimo en el campo de las inversiones. No tienes que renunciar a tu empleo. Más bien puedes utilizar el salario que ganas como tu empleo, parte de él usarlo como ahorro y transformarlo en inversión y todos los meses buscar oportunidades con los criterios que te acabo de decir y que cualquiera puede aplicar. Si tú quisieras profundizar sobre estos temas, pues claro que podrías aprender conmigo y yo estaré encantado y me gusta ser profesor y me gusta hablar de estos temas porque yo cuando hablo de inversiones me siento en la palabra. Yo he pasado por muchas cosas, me he quebrado, logré construir capital, tuve una trayectoria exitosa en el mercado bursátil y me encanta hablar de estos temas con la gente porque es lo que yo viví y es lo que a mí me funcionó. Entonces, por supuesto que si quieres profundizar, pues yo estaré encantado. Pero con lo que te acabo de decir es suficiente, pero lo que yo sí te digo es evita estas falsas promesas, evita estos cantos de sirena, la riqueza fácil no existe. Todos los que buscan la riqueza fácil, los atajos y el fast track, solamente pueden terminar de tres maneras. En prisión, porque tienen inclinación a hacer algo para obtener un resultado rápido, incluso rompiendo sus valores éticos o morales o incluso infringiendo la ley, por eso pueden terminar en prisión, la mayoría terminan pobres y otros terminan muertos. Todos terminaremos muertos, pero la gente que busca lo fácil, el fast track, el atajo, generalmente la pasa mal, lo hacen pasar muy mal a sus familias. Muy bien, hemos llegado al final. ¿Qué te parecen este tipo de videos? ¿Te gustan? Déjalo en los comentarios. ¿Qué opinas de este tipo de promesas? ¿Qué opinión te merecen? Déjalo también en los comentarios y si conoces a más gente que sea de este estilo. Me despido y si este video te ha gustado déjanos un gran pulgar arriba, un gran me gusta, un buen me gusta para que el algoritmo funcione y esto llegue a más personas. Comparte nuestro contenido en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!